Esto es Probadores Tales, haciendo rap de barrio Siente el hip hop por tus venas, algo así a lo simple Teniendo claro que las vidas las sabemos así Nos desenvolvemos Vengas de barrio, piénselo ¿Qué pasa? ¿Qué me importa? Nos estábamos tomando y fumando Han pasado un par de años Y te aplomaso pa' tu muchacho En el retorno, Probadores Tales No acepta ningún tipo de entorno Quería tierra, rima verdadera de la acera hasta que quema el nuevo tema Escuchaste el nuevo lema, perra Siguiente tirando a tierra Todos al suelo Todos al suelo y que no queden Todos al suelo, llegamos a la cero Mástima, fuerza, sumo Cuando empuño el orgullo Concentrando ritmo y experiencia en un solo puño Que va directo a tu falsa propaganda online Cuando rinden que tienen A ver cuánto me da Llegamos como de costumbre sin pena Por eso entrena los pica o estrella Con lo que se estrena A derribarlo todo Todos al suelo en punta y codo Hablan los chilenos, nada robo No sea marginal de paz, cotilla no sea robo Todos al suelo Si está consciente de lo que somos Más fronjolando, tenemos rebeldes en la cieca Más problemas, comiendo ratos, tratando chinche Y a gente con sufrir que mochiche Y desplomando rimas, diré que sigan Todos a las trece por el suelo Porque bajaron los chilenos, porque bajaron el suelo Por un chilenos, pero no registra No registra, tonto Robadores tales Es desmo Todos al suelo Que suenen los mentales Robadores tales Natural Todos al suelo Habrán paso, esta vez será sin rebacha Si no quieres seguir la puerta Es bastante ancha Quieren cantar rivalidad, les recomiendo bien Pregunte a los que lo hicieron ¿Cómo les fue? Defendiendo lo nuestro y colocando el talento Ya solo tomen asiento Todos al suelo Que no tomen los que sospicia de maneras difíciles Que en verde es un artista y por completo un artífice Soy más que tú Este es mi club Pitando al mundo entero Soy a ver Fíjate otra vez Rayando la gacha Muy bien Dos hilos Mi realidad no era solo su pelo Con un flow de brillo de acá Cuando mi locura es por aquí cosa dispara Nos y siempre leamos plata Nos ofrecieron gato y ruso sus pedidos En un lado muerto chiquillo Yeah Robadores mafia con elegancia Ritma fina Que se mueven en la esquina Peligrosos como gramos de cocaína Ahí no más de cala Es el flow que se derriba y se caga En tu fucking fama Toma Nueve mil oriente pa' que sepa quien se enfrenta Tiende a abrir tu boca Primero piensa Oye Ya apunaste mis cojones Todos al suelo Porque oye Ya apunaste mis cojones Todos al suelo Ya apunaste mis cojones Todos al suelo Todos al suelo Ya apunaste mis cojones Fijones de cojones Oye Ya apunaste papá Allí Ya apunaste mis cojones Ya apunaste mis cojones Ya apunaste mis cojones